¿Cobetes tu chufleta? ¡Hola, hola, cuchifletes! ¡Qué alegría volver a veros! ¡Ah, lo que tenemos aquí es súper especial! ¡Las bases secretas de Kill Fury y de Kill Kazoo! ¡De nuestros superhéroes de las temporadas! ¡De las primeras temporadas que nos encantaban! ¡Los vamos a abrir enseguidita! Pero primero no olvides suscribirte a nuestro canal. ¿A qué esperas? Si te encanta esto y tienes ganas de que lo abra, suscríbete rapidito a la de tres, a la de dos, a la de uno. ¡Gracias! ¡Un nuevo suscriptor! ¡Te quiero! Y luego también dale un mega like a este vídeo que nos hace un montón de ilusión. ¡Sí! ¡Dale un like! ¡Dale un like! ¡Cállate! ¡Dale un like cuando quiera! Oye, haz el favor, ¿eh? ¡Madre mía, eh! ¡Oa! ¡Abrámoslas! Bueno, y la verdad es que no sé cuál abrir en primer lugar. La de Kid Fury o la de Kid Kazoo. ¿Qué pensáis vosotros, cuchufletes? Pues, ¿qué va a ser? ¡La mía primero! ¡No, no, la mía! ¡Que no, la nuestra! ¡Que no, la nuestra! ¡Eh, la nuestra! ¡La nuestra! Como creo que en los Superbots abrimos primero este, que ya no me acuerdo, no sé si os acordáis vosotros, cuchufletes. Vamos a probar con la de Kid Kazoo. ¡Na, na, na, na! ¡Sí, sí! ¡No! Vamos a verla. Desde aquí se ve súper chula. Fíjate cómo brilla. Es que es impresionante. El rayo Kazoo, la K de Kid Kazoo. ¡Super things! Aquí tiene Secret Base, Secret Days, pero bueno. Aquí tenemos al nuevo Kazoo Kid. ¡Me encanta! Aquí, cómo funciona, cómo se abre. Aquí tenemos la de Kid Fury, ¿vale? Luego la veremos. Y aquí te dice lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer para abrirla. Y luego lo que va a tener dentro. ¿Qué me está...? ¡Oh! ¡Un Kazoo azul! Vamos a tener un Kazoo nuevo. ¡Un Kazoo renovado! Y aquí parece ser que gira y al girar salen algunas cosas sorpresas. Pone, push to reveal. O sea, que pulses para que se revele algo nuevo, un secreto. Y aquí tenemos a Kazoo Power lleno de energía y a Kid Kazoo. Y todo esto es lo que trae. Trae un montón de armas nuevas y una base para que se pongan. Yo no sé lo que traerá esto, pero tengo una emoción. ¡Vamos a abrirlo! ¡Uf! A ver, cuchufletes. Y después de estar dando vueltas y vueltas, he visto esto, ¿vale? Como siempre. Vamos a abrir por el Open, que sabéis que esto está muy bien. Y me encanta, de nuevo os digo, esto todo que es de cartón 100% reciclable. Seguimos diciendo a Magic Box que muy bien lo que está haciendo esta campaña del cartón. Vamos a ver qué sale por aquí. ¡Wow! Ya veo sobres. Por aquí tienen que estar nuestros personajes. Vamos a ir sacando aquí un sobre, ¿vale? Aquí ya no hay nada. Tendré que estirar de aquí. Estiramos de aquí muy bien. Y por aquí abajo sale la base secreta. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cuchufletes! ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¡Qué pasada! ¡Brillante, brillante, brillante, transparente con purpurina como nuestros primeros ultra raros! Fíjate que se parecen mucho a este brillo de purpurina que traía nuestro primer Kirka Zoom. ¡No me asustó! ¡Yo quiero también mi base secreta! ¡No me asustó! ¡Ay! Mira, pobrecito. Tú eres muy malo. Pero me has dado una pena muy grande. Vamos a hacer lo siguiente. Ponemos aquí esta. Y como ya. Solo es hacer open, plu, plu, plu y saco. Vamos a apretar bien. Y abrimos la otra base. ¡Sí! Bueno, vale. Yo lo dejo también. ¡Qué bueno eres, Kirka Zoom! Aquí tenemos el otro sobrecito. Que será con las armas, imagino algo. Y estirando de aquí sale la base secreta. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuánto flota es esto! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Mira cómo brilla! Pero esta base secreta son increíbles. La F de Fury con un rayo. Pero, ¿cómo me mola tanto? Fíjate aquí las alas del casco de Kid Fury. Todo brillante. Es que a mí el transparente, el brillante, todo eso me vuelve loquita. ¡Ale! Ya tiene cada uno su base secreta. Ahora vamos a ver qué hacen, qué tienen, qué poderes, qué tendrán, qué tendrán. Mirad, qué chulo de la parte de arriba de las bases secretas. Vamos allá. A ver qué hay dentro. Lo primero que tenemos que hacer es quitar una gomita patatera que tenemos por aquí. Ay, 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 la gomita cuchuflaifa. Ah, ¿cómo nos molesta? Porque si no, no se va a poder abrir la base secreta. ¡Tachán! Procedemos a abrir la base secreta de operaciones de Kid Kazoo. Y también de Kazoo Power. Estoy viendo aquí como una... ¡Ah! ¡Qué chulo! Mira, 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 mira. Antes de abrir la base secreta... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Aquí abrimos las puertas para que salga nuestro héroe! ¡Sí! Por aquí se abre la base de operaciones secretas. ¡Oh! ¡Bú! ¡No me lo puedo creer! ¡Búah! ¡Qué chula! Vamos a ver. Primero quitaremos esto de aquí porque seguro que aquí es para poner un montón de cosas. ¡Qué armas vienen todas de purpurina brillante! Esto es una pistola lanzarrayos Kazoo. ¿Esto es una cámara para grabar? ¡Os estoy grabando con chuflete! ¡Sonreí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hecho! Aquí hay también para ponerse. Y aquí será donde haremos el mega secreto de girar. Mira, 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 mira. Vamos a sacar primero, ¿vale? A nuestro... Kazoo Power. ¡Libérame! ¡Libérame! ¡Ya voy, hombre! ¡Claro que te libero! ¡Enseguidísima! A continuación, como ves aquí, quitamos estas cositas para poder sacar el cartoncito que tiene aquí para protegerlo hasta que uno ya lo abre y... ¡Oh! ¡Nos estás dando la espalda! ¡Ábreme la puerta! ¡Yo quiero salir por la puerta grande! ¡Julín! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡Ya te vale! ¡Venga, de nuevo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Chuflates, con vosotros, el nuevo Kazoo Power! ¡Yajaja! ¡Yuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulísimo! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Mira el pelo que parece puro cristal de lo que brilla el rayo Kazoo! ¡Y de...! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Gira todo, 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 todo! ¡Pierna, la dos! ¡Se puede sentar! ¡Te puede sentar! ¡Claro! ¡En tu base secreta! ¡Qué chulo! ¡Es súper chulo! ¡Ah! ¿A mí no me quieres? ¡Claro que sí! ¡Me gustas mucho también! ¡Pero tú no te podías sentar, ¿verdad? ¡No! ¡Yo no podía dar las piernas! ¡Pero yo me quedo de pie y él se queda sentado! ¡Vale! ¡También me parece muy bien! ¡Mira! ¡Fíjate, cuchufletes! ¡Cómo brilla! ¡Cómo mueve todas las partes! Mira, este es amarillo El del otro era naranja Aquí tiene los puños naranjas Que en el otro eran plateados Fíjate, está lleno de rayo kazum Su capa Este es súper poderoso Lleno de energía No me lo puedo creer Y ahora ya nos centramos en la base secreta Como has visto, ya te he dicho antes Una pistola que dispara y se puede mover Para disparar a cualquier enemigo que venga Una cámara de vigilancia para grabar Para que nadie pueda entrar Para que no haya ni un peligro Aquí se colocará nuestro héroe cuando tenga misiones secretas Y saldrá por esa puerta veloz, veloz, veloz Y aquí tenemos Oh, oh, qué chulo Y aquí se puede ¡Ah! ¡Qué guay! Se puede sacar Una plataforma voladora Que es mega moderna Fíjate qué chulísima Y se la vamos a poner ahora ¡Qué rueda! ¡Qué rueda! Vamos a probarla Súbete aquí Súbete aquí ¡Wow! ¡Qué chulísima! Fíjate qué chula está Vamos a ver cómo funciona Lo podemos llevar así nosotros Como rueda O le podemos dar a ver A algún pequeño empujoncito ¡Ah! ¡Qué velocidad! Y ahora aquí tenemos El secreto de los secretos Y dándole a la plataforma De autogiro Cri 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 ¿En serio? Se ha cambiado Solo pensaba que tenía que girar Yo fíjate ¡Wow! ¡Ja! ¡Con chubletes habéis visto! ¡Aperatelo! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Mira qué chulo! Solo le das al botón Y ¡Fua! ¡Ya! ¡Y se cambia al centro De operaciones secretas! Aquí tiene el ordenador Con toda su base Con toda la información disponible ¿Aquí qué es esto? Una papelera Para guardar el cazón Para guardar... Estoy segurísima De que en ese sobre De allí nos va a salir Un cazón ¡Qué guay! Aquí podremos poner el cazón Vamos a abrir rápido Este sobre Que quiero saber Ya lo que contiene Aquí nos tiene que salir de nuevo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nos sale ¡Qué guay! ¡No! ¡Un chubletes! ¡No, no, 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 no! ¡Me encanta! Lo quería hace millones de años Y de siglos ¡Me encanta! El cazón azul Que nos dará el poder ¡Oh! Se pondrá aquí ¿Y qué hará? No lo voy a poner aún, eh Esperaos al final del vídeo Esto va a ser una sorpresa enorme ¿Qué más tenemos? ¡Wow! Un martillo impresionante Es que me está encantando Esta base secreta Y le colocamos aquí El martillo del poder Y ya por último ¡Uy! ¿En serio? Aquí hay más cosas ¿Una armadura? ¿De cazón? ¿Y una lanza de cazón? ¿De rayos? ¿Qué me estás contando? Yo le puedo poner Esta armadura De cazón ¡Oh! 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 ¡Qué guapo con la armadura! Y aquí, además Te pongo El arma de rayos No puedo creerlo ¿Puede existir algún Cazón ¿Quién más poderoso que este? ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¿Pero quién ha hablado ahí? ¡Yo! ¡Oh! 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 Este tiene ganas de salir Vamos ya rapidito A sacar a Nuestro Kid Cazón ¡Qué nuevecito! Cuando recién los abres Están nuevecitos Y luego yo empiezo Que los ojos se me borran Que se me borran partes ¡Qué chulo! ¡Ali! ¡A la base secreta también! ¡Hola! ¡Cuchuflete! ¡Yo soy nuevo! ¡Que estoy súper nuevo! ¡Súper transparente! ¡Vale! ¡Ve a la base secreta! ¡Ya! ¡Mía! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡A ti te voy a abrir súper rapidito! ¡Eh! ¡Oye! ¡Qué justo! ¡Sí! ¡La otra vez dediqué más tiempo al tuyo! ¡Y ahora! ¡Lo tuyo rapidito! ¡Qué chula es! La verdad es que Aunque sea bella No me encanta ¡Vale! ¡Cuchufletes! ¡Cuchufletes! Les mostremos nuestra experiencia Ahora rápidamente Recordad Quitamos esta gomita Abrimos las puertas ¡Wow! Apartamos La pistola de rayos estructores Y la cámara Sacamos el cartoncito protector Y lo tiramos ¡Aaah! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Que venías en el... ¡Ja, ja, ja! Pensaba que te ibas a quedar En la base secreta ¡No venía en el cartón! ¡Y me tirabas a la basura! ¡Lo siento! ¡Lo siento de verdad! ¡Fudy Storm! No te quería tirar Es que La otra vez Como he quitado el cartón Y se quedaba Y el cazú ¡No! ¡Que vamos al cartón! ¡Me han querido tirar! ¡Me han querido tirar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Deja que te quite esto! ¡Pobrecito! ¡Cuchufletes! ¡Casi lo tiro! Es que casi lo tiro a la basura De papel y cartón Vale Ya te he liberado ¡Hala! A ver Este unboxing No me gusta Primero No, es primero la mía Cuando soy mucho más especial Después me quieres tirar a la basura Pero esto que es Si mi base secreta La explica despacio Aquí Está claro Que tienes un favorito Que no Que no Que no De verdad Yudistom Si es que además A mi siempre me ha gustado más Vuestro Vuestra base secreta Vamos a enseñarte Que chulo Mira que gafas Más mega guays De nuevo también se sintará ¡Wow! Que bien Que bien Que bien Ya está bien Que luego Pero en agujetas Dejad Dejad Hacenme eso ¡Wow! Eres muy quejica Eres uno de los más quejicas De hoy el más quejica Mira que lleva Aquí como una especie de Turbante Súper chulo De energía Mira En las orejas Lleva Las alas Del casco Me parece impresionante Que kazunkid Más Maravilloso ¡Hombre! Por lo menos habla bien de mi Que sí Calla No callas Vamos a ver tu base Y de nuevo ¡Ay! Espera Bueno Primero Este de aquí Venga Ponte tu patinete Y nos demuestras Cómo vas ¡Wow! Muy bien Y ahora Para mí Lo más chulo Del universo Cuchifletes De nuevo Vamos al Autoturn Para descubrir La base secreta De Fury Storm ¡Wow! ¡Genial! ¡Me encanta! Y vamos a tener El cazo en rojo No me lo puedo creer Esto es lo mismo ¿Vale? El ordenador La base de operaciones Y aquí el cazo en rojo Vamos a abrirlo ya Rápido Rápido Que lo quiero ya Y veamos que armas trae También trae un escudo ¿Verdad? Tiene que traerlo A ver las armas Bueno Primero ha salido Kid Fury Oye Lo has dicho Sin mucha emoción No Si que tenía emoción Pero quería ver las armas Vamos a ver las armas ¡Fua! Primera arma Fíjate que chula Ahora se lo pondremos todo ¿Vale? Segunda arma Aquí Ah mira Ahora el escudo Ha salido el escudo ¡Wow! El escudo De Fury Storm Tercera arma ¡Oh! Mega poder Bola poderosa Ultrasónica De fuego Destructor Y por último ¡Oh! Lo que me imagino ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Con chocletes! ¡El Gazum rojo! ¡No me lo creo! Decidme si esto ¿No es increíble? Impresionante Fantástico Formidable ¡Genial! Esto merece una suscripción Suscríbete ya Mira esto que tengo aquí El poder energía Gazum del universo Y dale un like a este vídeo Venga 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 Por el poder del Gazum Mira que guapo Hemos dejado nuestro Fury Storm Oye que me ha puesto mal el chaleco ¿Eh? Lo estás haciendo a propósito Que no lo he hecho a propósito Lo siento Que no está tampoco tan fácil Ahora 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 sí Ahora sí Mira mi pelo ¿Eh? Que parezco un Super Saiyan Sí La verdad es que sí Pareces un Super Guerrer Qué chulísimo ¿Eh? Con chufleta ¿Y te has fijado Que también puedo llevar El Gazum con la mano? Ala Es verdad Pero bueno Eso no me gusta mucho Me parece que llevas una bolsa De la compra Te quita un poquito De temor Así como tú eres tan Oye Es que todo lo que digo Te parece mal ¿Eh? Mira Pues si te parece mejor Te doy un Gazumazo ¡Pum! ¡Ay vale! No hace falta Y ya casi para acabar Cuchufletes Vamos a ver Cómo funciona Esta base secreta Abrimos las compuertas Metemos aquí A nuestro Gazum Power Vale Normal Tiene energía Pero sin una energía Extraordinaria Cerramos las puertas Abrimos nuestra base secreta Le damos al botón De Ponemos El Gazum Del poder Y ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué reacción de energía Gazum tan poderosa! Y al abrir Se ha convertido En Gazum Power Mega Energía ¡Sí señor! Oye ¿Lo habéis hecho bien el teatro? Sí Lo habéis hecho súper bien Ha estado muy bien Ha parecido real Claro Es que somos súper buenos actores ¡Sí! ¡Bien! ¡Yo también quiero hacer ese teatro! ¡Yo también quiero hacer ese teatro! ¡Y yo también! ¡Yo también! ¿Nosotras qué? Es que ya no da tiempo ¡Ah! ¡Queremos hacer ese teatro! Vale Pero rapidísimo A ver rapidito Abrimos las compuertas ¡Hala bien! Lo estás haciendo mal Vale Abrimos las compuertas Metemos a Fury Store ¡Soy el mejor! Cerramos las compuertas secretas de la base A continuación abrimos nuestra Oye No me apuntes No me apuntes Abrimos la base secreta ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Punte! ¡Ven! ¡Si me has puesto tu mal! No Te has puesto tu mal Es que no dejas de moverte ¿Y dónde está el cazo un rojo para hacerlo? No lo sé Creo que lo he perdido Pero como que lo has perdido Lo tenías ahora mismo en la mano Ya Pero lo he soltado Pues no sé dónde ¡Madre mía! ¡A buscarlo! ¡Vale! 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 Mira Lo he encontrado Menos mal ¡Ay! ¡Menos mal! Escúndete Venga Vaya teatro que estáis haciendo ¡Es por tu culpa! ¡No! ¡Es la vuestra! Bueno Seguimos Transformamos la base secreta Con el auto Turn Poder Increíble Y aquí en la pantalla Le damos Pin 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 Super poder de energía Metemos el cazo un rojo ¡Nanana! Abrimos la puerta Y ya se ha convertido en Oye ¿Qué nos habéis cambiado? Aquí no nos ha dicho nada ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Cambiaros! ¡Ay! ¡Vale! Abrimos las compuertas secretas ¡Oh! Y se ha convertido En el nuevo Fury Storm Con más energía Que nunca Gracias a la energía Del cazo un Se ha transformado En un Fury Storm Mega poderoso ¡Sí! ¡Soy el más poderoso! No me gusta este teatro Yo quiero ser El que sea el segundo Transformado Pero así no era ¡Sí! Yo quiero repetirlo Vamos a repetirlo No lo voy a repetir Ya se ha acabado esto No puedo repetirlo ¡Ay! Y colocamos Como siempre En nuestra plantilla Las bases secretas Ahora la de Kid Kazum La de Kid Fury Para tenerla cada vez Más completita Y cuando os enseñemos La plantilla entera Bueno, bueno Cuchufletes Y esto ha sido todo Por el vídeo De hoy Chulisimísimo Hemos abierto Las bases secretas Hemos convertido A los Kazum Kids En energía Y mucho más poderosos Hemos conseguido Los Kazums Azul y rojo Los tan fantásticos Kazums Que estábamos deseando Unos muñequitos Más de nuestros héroes Sus plataformas secretas Un montón de armas Un montón también De armaduras Armaduras Y la verdad es que Nos hemos divertido Un poco con el teatro Chapucero Que han hecho estos ¡Oye! ¡No! ¡Oye! No pasa nada Si te ha gustado este vídeo Y te has divertido con ellos Y te encantan Las bases secretas Como a mí No te olvides De suscribirte A nuestro canal Darle un mega like Mira mi mano Que like más grande Ya ni me cabe Y recuerda que tenemos Próximos unboxings De los Kazum Kids De Neon Power Que se subirán En el Rescue Te esperamos en Juguetes Cuchupletas No me cabe la mano Y hago mira ¡Oye! Ya que hoy he sido Secundón Puedo saludar yo Vale Saluda tú Quiero saludar A Gabriel De cinco años De arroyo Molinos Un abrazo enorme ¡Muy bien! ¿Alguien más? Sí Quiero saludar A Ibai ¿Sabe qué? Que ayer fue su cumpleaños Cumplió Cinco añitos ¿Cinco añitos? Sí, el 3 de febrero Qué bien, pues cántale Yo no sé cantar Yo sí, yo sí, yo canto muy bien, mira, mira Cumpleaños feliz Perdona Ahora, fuera, fuera, ya canto yo mejor Bueno, la verdad que he desafinado un poco Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y bye, te deseo Desde mi base secreta malvada Súper secreta con superpoderes Que voy a atrapar a todos los héroes Cumpleaños feliz Madre mía, pero qué le has dicho Ahora me queda otro saludo Venga, vale, a ver, a quién saludas Saludo a José Ramón Y Nicolás Garrido De 8 y 7 años Cuñufletes, a qué gusto más yo Oye, no las presiones José Ramón y Nicolás harán lo que quieran Vale, vale, pues un saludo enorme Para todos ellos ¡Hala, nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.